¿Cuáles son los 4 Mundiales que jugué? Uno de los 4 Mundiales que jugué, el recuerdo más grato, más lindo, por supuesto, es el del 2007, por el resultado y demás, y por el tercer puesto. Mendes viene de vuelta, viene de vuelta, esto es una gran atacación de Argentina, van a ganar de nuevo. ¡Oh, Dios mío! ¡Coleto lo hace! Y esto tiene que bajar como una de las mejores performances de los Pumas. Creo que si tengo que quedarme con el mejor recuerdo de todos esos es el del primer partido cuando se ganó en el partido inaugural a Francia. Bueno, de hecho... Argentina va a ganar el primer try en este World Cup por Coleto. Ignatia Coleto ha ganado para los Pumas. Es la única vez que el equipo local perdió en un partido inaugural y creo que fue el punto inicial para un gran torneo. ¡Esto es el final del juego! ¡Qué un juego! ¡Qué un resultado increíble para Argentina! B eas局 de julio, los días han acединó en un partido sinacking y los días atrás entre onions y층ientes que tienen que ir a ganar. ¡Y de hecho, al final, una vez que se construyó en ungame entre ellos de los Pumas.